Hola, soy Twyla de My Bilingual Life. Quiero ayudarte a ser bilingüe. Hoy les quiero presentar una canción que se hizo famosa por Justin Timberlake. Se llama Can't Stop This Feeling. Es una canción muy alegre y la letra es un poco rápido. Entonces hay en partes que la letra va muy rápido y a veces es un poco difícil de entender. Pero hoy voy a explicarles la letra de esta canción y vamos a verlo con mucho cuidado. I got this feeling. Eso realmente no es correcto en inglés. Para decirlo correctamente sería I have this feeling. Se puede decir I have got this feeling, pero have got es un poco repetitivo. Es muy común escuchar I've got, pero I've got, o en este caso lo corto hasta I've got. Es muy común, pero no es correcto. I got this feeling. Tengo este sentimiento. Inside my bones. Inside es adentro. My bones, mis huesos. Entonces tengo este sentimiento adentro de mis huesos. En otras palabras quiere decir que es un sentimiento muy profundo. It goes electric. Va eléctrico. Wavy. Wavy son las olas. Como las olas del sonido. When I turn it on. Cuando lo prendo. Entonces este sentimiento es algo eléctrico. Cuando lo prende. All through my city. Por toda mi ciudad. All through my home. Por toda mi casa. Home es hogar. O casa. We're flying up. Estamos volando arriba. No ceiling. No hay techo. When we in our zone. Otra vez, esto no es exactamente inglés correcto. Para ser correcto, necesitaríamos decir, when we are in our zone. Eso quiere decir cuando estamos en nuestra zona. Hay una creencia de la zona. Es cuando estás haciendo algo y te está saliendo muy bien. Eso quiere decir que estás en tu zona. Por ejemplo, un futbolista cuando está haciendo muy bien y no tiene que pensar en sus movimientos. Eso quiere decir que están en su zona. I got this feeling inside my bones. It goes electric baby when I turn it on. Off to my city. Off to my home. We're flying up. No ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. When it drops. Oh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. Esta parte, otra vez, usa unas cosas y corta unas frases. No es exactamente correcto en el inglés. No son errores horribles porque son muy comunes. I got that sunshine in my pocket. Otra vez, I got no es correcto. Podríamos decir I've got, pero eso es un poco repetitivo. Sería mejor I have that sunshine in my pocket. Pero eso no quedaría exactamente bien con la música. Y esto es un error gramáticamente que es muy común en los Estados Unidos. Es decir, I've got. Yo suelo decir eso porque es muy común. Obvio, trato de no hacerlo en mis clases, pero es muy común en la plática regular en inglés. I got that sunshine in my pocket. Sunshine es el brillo del sol. Normalmente eso también da la idea de alegría. In my pocket. En mi bolsa. Entonces, tengo la luz del sol en mi bolsa. Realmente uno no puede tener la luz del sol en la bolsa. Pero eso da la idea de que tengo la alegría a mis manos. Estoy alegre. Got that good song in my feet. En esta, ni puso I. Simplemente empezó con got. Otra vez sería más correcto decir have. I've got that good song in my feet. Tengo la buena canción en mis pies. Entonces, probablemente está bailando. I feel that hot blood in my body when it drops. Siento la sangre caliente en mi cuerpo. When it drops. Es un frase que usan mucho en la música. A veces dicen drop that beat. Quiere decir que empieza el ritmo. Entonces, cuando empieza, cuando empieza la canción, me calienta la sangre en el cuerpo. I can't take my eyes up off it. Cuando yo estoy enseñando en inglés en mis clases, decir up off it es muy repetitivo. Les diría a los niños que pondrían take my eyes up or take my eyes off it. No usaría las dos cosas. Pero eso cabe bien en el ritmo. Aunque es un poco, yo, para mí, que hablo inglés desde que empecé a hablar, es un poco batalloso para mí. Moving so phenomenally. Esa palabra lo separa phenomenally, pero realmente se pronuncia phenomenally. Es un poco más rápido la pronunciación. Pero lo usa para hacer pareja con la música. Eso quiere decir phenomenally. Quiere decir que fenomenal. Está moviendo muy bien. Esta frase es, otra vez, no es correcta gramínticamente. You gonna like. Es muy común decir you're gonna like. Gonna. Pero también se usa mucho you're gonna. Quiere decir you're going to. Otra vez, no es exactamente correcto. Pero es común. You gonna like the way we rock it. Te va a gustar. You're gonna like. Te va a gustar. The way we rock it. La manera que lo movemos. Rock es mecer. You can rock a baby. But también rock es una música. Normalmente eso quiere decir cantar, bailar. So don't stop. Entonces no pares. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. And it drops. Ooh. I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights. When everything goes. Nowhere to hide. When I'm getting you close. When we move. Well, you already know. So just a legend. Under the lights. When everything goes. Under the lights es bajo las luces. When everything goes. Cuando todo se mueve. En esta parte no son oraciones completas. Son ideas, pero no son oraciones completas. Nowhere to hide. Nowhere quiere decir ningún lugar. To hide es esconder. No tengo donde esconderme. When I'm getting you close. Cuando te estoy acercando a mí. When we move. Cuando nos movemos. Well, you already know. Pues ya sabes. En esta parte. Hay que dejar un poco la interpretación. Que es lo que sabe. Me imagino que ya como en las frases anteriores. Estaba diciendo que. We're gonna rock you. Que la música se está moviendo bien. Y se están. Se están metiendo en su zona de bailar. Pero. Eso se deja la interpretación. So just imagine. Entonces solo imagina. So. Es una palabra que se usa mucho. Es como entonces. Es una palabra de transición. Y les voy a decir. Yo lo uso demasiado. Es una palabra que. Trato de no usar cuando estoy escribiendo. Porque es una palabra que se usa mucho. Es muy común. Puede significar. Entonces. Así. Es como una transición. Para empezar una frase. So just imagine. Y normalmente se escucha apenas. So just imagine. No se escucha. La palabra completa. En muchas ocasiones. Lo difícil. Es que a veces en inglés. Se usa como. Para quedar pensando. Cuando uno está hablando. Estoy segura. Si han escuchado mis videos. Y estoy hablando en inglés. Aunque trato de editarlo. Porque lo digo demasiadas veces. Yo creo que van a escuchar que lo diga. Esta parte es un poco difícil. De pronunciar. Nothing I can see. But you. When you dance. Dance. Nada que puedo ver. Menos a ti. Cuando bailas. Esta oración. Es un poco. Compuesto. Para la música. Si yo lo fuera a decir. En una conversación normal. Yo diría. No puedo ver nada. Más que a ti. I can't see anything. Anything but you. Entonces está un compuesto un poco. De una forma un poco raro. Para caber en la música. Nothing I can see. Nada que puedo ver. But you. Pero tú. When you dance. Cuando bailas. Entonces es un poco. Eso no sería la forma normal. Mal de decirlo. Si estás conversando. Si estás conversando. Yo diría. I can't see anything. But you. Or. I can see nothing. But you. Pero eso. Normalmente sería. I can't see. Yo no puedo ver. Es una. Son detallitos. Pero esto no es una frase. Escrito normal. Como lo que dirías en una conversación. Ok. Esta frase. Yo no escucho. Que diga good. Dos veces. Feeling good. Sintiendo bien. Y esta frase se me hace un poco raro. Creeping up on you. Creeping. Es. Cuando estás. Es. Moviendo muy poco. Y lento. Y calladito. Para que no te escuchan. Si alguien está creeping. Me daría miedo. Después de decir. Feeling good. Creeping up on you. Es un poco. Opuesto. So just dance. Dance. Entonces. Solamente baila. Baila. Come on. En esta frase. No escuchas. Come on. Lo junta todo. Y dice. Come on. Eso es muy común. Esta frase. La primera. Yo escucho. Algo diferente. Yo escucho. All those things. I shouldn't do. Pero. Busque la letra. En el internet. Y dice. Que dice. I should do to you. Yo realmente. Escucho. I shouldn't do. Porque. Should do to you. Do. Es un poco. Es un poco difícil. Caber en esa. En esa frase. Pero lo voy a dejar así. Porque eso es lo que decía. En. La página oficial. Pero vamos a hablarle. Las dos maneras de escucharlo. All those things. Todas esas cosas. I should do to you. Yo debo hacerte. Me imagino en este caso. Bailar contigo. Besarte. Abrazarte. Ese tipo de cosas. I shouldn't do. Que es lo que yo escucho. Que no debo hacer. Entonces. No sé. Exactamente. Cuál de las cosas. Está hablando. Realmente. Las dos cosas. Tendrían sentido. Nada más. Darían un poco de toque. De las cosas. Que debo hacer contigo. A las cosas. Que no debo hacer. But you dance. 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 Pero tú bailas. 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 And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. Esa palabra ain't. Había un frase en inglés. Que decía. Ain't. Ain't a word. Que ain't. No es una palabra. Pero es muy muy común. Escucharlo en los Estados Unidos. Aunque realmente no es correcto. Y esta frase realmente no es correcto. Si lo diría correctamente. Sería. Nobody's leaving soon. Nadie se va a ir pronto. Pero esta. And ain't nobody leaving soon. Primero. En inglés. Una de las reglas. Es que no debe haber doble negativo. Y esta la tiene. Ain't nobody. Los dos son negativos. Entonces. Gramáticamente. No es correcto. Entonces. Nadie se va a ir pronto. Ain't nobody leaving soon. So keep dancing. Entonces. Sigue bailando. All those things I shouldn't do. But you dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Go. Okay. I can't stop the feeling. Yo no puedo parar el sentimiento. So just dance. Entonces baila. Y se repite. I can't stop the feeling. No puedo parar el sentimiento. So just dance. Entonces baila. Y otra vez dice. Come on. No dice. Come on. Dice. Come on. Y solamente una nota. Me encanta ese carro. Es un Camaro 69. Es uno de mis carros favoritos. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh. It's something magical. It's in the air. It's in. My blood is rushing on. I don't need no reason. Don't need control. Don't need control. I fall so high. No ceiling when I'm in my zone. Ooh. It's something magical. Y yo no escucho something. Yo escucho something. Eso es muy común. It's something magical. Es algo magical. It's in the air. Está en el aire. It's in my blood. Está en mi sangre. It's rushing on. It's rushing on. Rushing quiere decir fluye. Está fluyendo. O puede ser está apurando. Entonces, en este caso, yo lo veo como está fluyendo. Porque la sangre fluye en las venas. It's rushing on. Pero rushing da la idea de no está fluyendo así muy lento. Es algo muy fuerte. I don't need no reason. Otra vez. Las maestras de inglés no les gustaría esa frase porque tenemos un doble negativo. Don't need no. No se usa así. I don't need no reason. No necesito razón. No necesito tener una razón. Don't need control. Esta frase realmente necesita poner I don't need control. Pero como está más o menos repitiendo el mismo tipo de frase, a veces se puede hacer, pero no es correcto gramáticamente. Don't need control. No necesito control. I fly so high. Vuelo tan alto. No ceiling. Ceiling es el techo. No hay techo. When I'm in my zone. Cuando estoy en mi zona. Oh, it's something magical. It's in the air. It's in my blood. It's rushing on. I don't need no reason. Don't need control. I fly so high. No ceiling. When I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. When it drops. Oh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You'll hold back the way we rock it. So don't stop that. Regresamos a lo mismo. Eso es exactamente la misma que la otra vez. I've got that sunshine in my pocket. Tengo la luz del sol en mi bolsa. Got that good song in my feet. Tengo la buena canción en mis pies. I feel that hot blood in my body when it drops. Siento la sangre caliente en mi cuerpo cuando empieza. I can't take my eyes off of it. No puedo quitar mis ojos. Moving so phenomenally. Que está moviendo fenomenal. You're going to like the way we rock it. So don't stop. Te va a gustar la forma que lo bailamos. Entonces no pares. Creo que la mayoría de la canción ahora se repite las mismas cosas. Hay una que otra frase que es un poco diferente. Y lo vamos a escuchar. Pero si todo sigue igual, vamos a seguir escuchando la canción. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Got a lot of lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Esto otra vez es igual. Bajo las luces, cuando todo se va. Nowhere to hide. Ningún lugar para esconder. When I'm getting you close. Cuando te estoy acercando. When we move, well, you already know. Cuando nos movemos, pues ya sabes. So just imagine. Entonces imagina. Yeah, under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good, creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. Otra vez. Eso se repite y es lo mismo que escuchamos hace rato. Vamos a escuchar la siguiente frase. A ver qué escuchan. A ver si escuchan I should do to you or I shouldn't do. A ver qué escuchan. All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance. And ain't nobody livin' so so keep dancin'. Otra vez. Yo escuché I shouldn't do. Yo no escuché should do to you. Creo que es correcto. I shouldn't do. I can't stop the vielin' so just dance, dance, dance. I can't stop the vielin' so just dance, dance, dance. I can't stop the vielin' yeah. So just dance, dance, dance. I can't stop the vielin' yeah. So keep dancin'. Aquí empieza y sigue con los mismos frases, pero como pueden ver en la letra, lo cambia un poco. I can't stop da. I can't stop da. No es normal parar la frase en the, eso da un poco de, quiero decir la frase, entonces hace un poco de urgencia de escuchar lo demás de la frase. Gracias por ver el video. Aquí lo cambié un poco, dice everybody sing. Eso quiere decir todos canten. Got this feeling in my body. Tengo este sentimiento en mi cuerpo. Esta última parte tiene unas cosas un poco diferentes. Wanna see you move your body. Es muy común escuchar wanna. Eso quiere decir I want to. Yo quiero. Pero muchas veces en inglés lo cortamos out wanna. Wanna see you move your body. Quiero verte mover el cuerpo. Sigue con lo mismo. I got this feeling in my body. Tengo ese sentimiento en mi cuerpo. Break it down. Break it down. Es lo que estamos haciendo aquí. I am breaking down the song. Yo estoy cortando en pedazos la canción. Esa es una forma de usar break it down. Pero break it down también se usa en la música. Que quiere decir que van a bailar. Break it down quiere decir que van a soltarse. Van a bailar. Vamos a escuchar un poco de esta última parte. Se repiten las mismas frases. También no sé si vieron en las pantallas en la tienda de televisores. Salió la película Trolls. Y esa canción también se ve en esa película de caricatura. I got this feeling in my body. I got this feeling in my body. I got this feeling in my body. Never mind. I got this feeling in my body. 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 Es muy alegre. Y es realmente. Es una canción que yo pongo a veces. Si yo me estoy sintiendo un poco mal. Puedo poner esa canción y me alegro un poco. Espero que les gustó esa lección. Si no lo han hecho, por favor, suscriban al canal para que no pierdan ninguna lección. Estoy tratando de hacer un horario para los videos. Y ahorita estoy pensando hacer un video cada semana. Una semana en inglés y una semana en español. Pero voy a ver cómo me acomodo. Si tienen alguna sugerencia, por favor, pónganlo en los comentarios. También, si hay una canción que les gustaría escuchar que hablemos, por favor, pónganlo en los comentarios. Tengo muchos planes y quiero compartir con ustedes más. Gracias. Nos vemos para la próxima. Nos vemos.